en esta transmisión. Quiero comentarles que en esta oportunidad pues vamos a realizar algo novedoso, estamos viendo por acá que están, vamos por el capítulo 3 de las luces de la ciudad, pero quiero en esta oportunidad aventarme un poco al multijugador. Vamos a ver qué hay de bueno en el multijugador. Sí, vamos a salir de la campaña del jugador y vamos a irnos a la parte de multijugador. Ok, aquí estoy en una sala de espera por lo que estoy viendo. Vamos a ver, dice Explora el Valle de Fortune con tus amigos y otros miembros de la comunidad de Need for Speed. Speed List, compite contra un máximo de 7 jugadores en torneos de alto octanaje. Ok, bueno de hecho yo soy solo solín solitario dirían ustedes, pero vamos a ver qué tal sale con esto. Matching Making, me imagino yo que esta es la opción que hace que se unan varios a una partida. Bueno, supongo yo, porque esta es la primera vez que yo me estoy conectando vía multiplayer, pero bueno, vamos a hacer la respectiva prueba. Desde ya quiero agradecerte por tu sintonía, por favor no olvides seguirme en Twitch y así como también en YouTube y desde ya pues darte las gracias por acompañarme. Por favor, ayúdame a crecer, ayúdame a seguir adelante, porque esto es parte de la motivación y sobre todo el apoyo que me das con cada uno de los videos y también transmisiones que estoy realizando en este preciso momento. Entonces, es primera vez prácticamente en el modo multiplayer, no sé qué me vaya a esperar, no sé cómo me vaya a ir. La verdad no tengo ni la más mínima idea, pero mientras carga esto, vamos a mandar saluditos que me dejaron por acá en YouTube. Yerkin Balam, muchísimas gracias, Salamanca Torres, Michael Giovanni, muchísimas gracias, Ángela Otero, muchísimas gracias, y Edison, que fueron de los que me escribieron acá vía YouTube. Ok, estamos esperando a que nos cargue el multiplayer, porque estamos viendo que esta parte todavía. Ok, te damos la bienvenida a All Dry Hangout. Prepárate para explorar el mundo de Valle of Fortune con tus amigos, ya sean nuevos o los de toda la vida. Presume tus coches, haz tus fotos increíbles o conoce a jugadores parecidos a ti y disfruta del mundo abierto. Ok, vale, presionamos Enter. Me encuentro con mi Honda, dice lista de jugadores. Usa el tabulador para ver los jugadores que están en All Dry en cualquier momento de la partida. Ok, bueno. ¿Pero qué hago aquí ahora? Vamos a revisar el mapa. Comencemos por revisar el mapa. Ok, carreras rápidas. Selecciona dos puntos en el mapa para crear tu propia carrera. El primero en llegar, gana la meta. Ok, pero ¿cómo le hacemos entonces? Aquí estoy viendo que... Ok, vamos a ver que... Ahí, de bueno, Doc. ¡Ufa, qué hermoso salto! ¡Ufa, qué hermoso salto! ¡Vámonos! ¡No te pongas en medio! ¡No te pongas en medio! ¡Uh! Esa estuvo cerca. ¡Qué reverenda estampada, me sampe! ¡Uy! ¿Es en serio? ¿Tienen choquecitos? ¡Pues vamos a darnos choques! Ok, ¡vámonos a los choques! ¡Uy! Espérense, espérense que ahorita mejor saco mi camioneta. Ustedes no quieren a la buena, mejor saco mi camioneta. Bueno, hablando de camionetas, ¿dónde está mi camioneta? Ok, creo que... Sí, aquí está mi todoterreno. ¡Vámonos! Y su... Salir del garage. Esta cinemática no la había visto tan así, honestamente. No, pues qué interesante. Asumo yo que está cargando, pero... Sí. ... 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 Ok, creo que... ... ... ... ... Echarse una carrerita así. Bueno. ¡Uy! Estuvo bastante cerca. ¡Venga! ¡Ah! ¡El compañero quiere! ¡Oh! ¡Se me fue! ¡Oh! ¡Oh! Ah, entró el garage. No, 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 no. No, 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 no. Ah, buenísimo. Me salió buenísimo, bastante épico. Vamos a intentar dar un salto. Vamos a intentar dar un salto. Gabriel, bueno, pues simple y sencillo lo que estoy haciendo es ganando experiencia para tener mayor ponteo, porque eso es lo importante. Vamos a intentar dar un salto. Esos carros son más rápidos que yo y no los alcanzo. Vamos a intentar dar un salto. Ok, ¿quieren carrerita? Ok, vamos a cambiar de vehículo. Fijo el Honda no. El Camaro. Demo el Camaro, pues. Vamos a intentar dar un salto. Vamos a intentar dar un salto. Vamos a intentar dar un salto. ¡Bit! ¡Bit! Me voy a reventar lo bueno es que este carrito es... ...es como terminado mi piso para comenzar su cara a Ħes Sony. ¡Bit! ¡Table bien! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tendré que empezar a ver un concesionario, porque la verdad... No, no mucho me like esto. Es que no tiene tanta potencia. Bueno, démosle. Desde ya queremos agradecer tu presencia por aquí. Me encanta esa cinemática, o sea, ese realismo, cómo lo realizan, en serio. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Voy a quedar en último lugar. lo sé el solito se dio a mí no me miren uy amigo y si me estampea lo lindo yo como que si fuera un paseo dominical y si fuera un paseo y si se va a vosotros cuarto puesto bueno por algo se comienza ¿no? ah eso está interesante ah ¡Suscríbete! 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 ¡Ufa! ¡Qué velocidad, en serio! Obviamente no tengo un cochazo que se diga, pero... ¡Uy! 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 ¡Eso sí se vio muy mal! ¡Eso sí se vio muy mal! ¡Gracias! Solo una estrellita. ¡Gracias! Ok, la máquina del drift reparada. ¡Ay, madre mía, están todos corriendo! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos crear Mi primera carrera rápida Vamos a ver Fijar punto de inicio Fijar meta Fijar punto de inicio Fijar punto de inicio ¡Gracias! 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 Bueno, listos Y ahorita sí ya nos vamos Ok, yo creo que ahora sí ya estamos listos y preparados Para esta nueva parte ¡Gracias! 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 Por algo se comienza. ¡Gracias! Uy, uy, uy. 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 Vamos a ver si ese tío me alcanza. Bueno, sí, me va a alcanzar por eso. Uy, uy. Oh, sí, me va a alcanzar por eso. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! 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 no me lo pulee Olé Olé Ok, ya, mucho, suficiente Fue divertido Ah no, ahí viene Pensé que me había librado de él No, 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 no Ahí está Ahí está, se estampó Se estampó, se estampó No 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 Ah ya se fue ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya terminó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está divertido el multiplayer, en serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué dice, concesionaria de rapes, concesionaria de aceleración, concesionaria de escape. Tendría que hacer la de escape, fijo. ¡Suscríbete al canal! 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 No Ni de chiste No Tampoco O sea, me encantan los VM Fijo, a mí sí me encanta No Y de aquí todos Están bloqueaditos No No, me ayuda en nada No, 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 no me sirve de nada esto Sí, vamos a salir del concesionario Porque no me, no me ayuda nada esto Vamos a ver otro concesionario Concesionario de aceleración ¿Quién está ahí? No De derrape ¿Quién podríamos poner como de derrape? ¿Quién podrías decir? ¿Quién podrías decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué me ofrece aquí ¿Es en serio? Son prácticamente los mismos vehículos ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, no, no Ya me decepcioné con esto Es que en serio Yo no comprendo ¿Por qué hacen esto? Las concesionarias Intenté, traté de ver si le podía hacer mejoras O mejor dicho Traté de ver si podía yo Realizar alguna compra de un vehículo Pero... ¡Ay, ay, ay! No No, 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 no No me cuadra Honestamente, no me cuadra Vamos a tener que regresarnos al garage Pero bueno Fue divertido que me estuvieran correteando Y chocándome el carro ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!